Hoy, 26 de octubre, el Banco de la Nación Argentina, más conocido como Banco Nación, cumple 129 años. El Banco Nación fue fundado el 26 de octubre de 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, mediante la Ley Nº 2841. En pocos años alcanzó toda la geografía nacional y se convirtió en el mayor banco comercial argentino. Desde entonces participó activamente en los principales acontecimientos de la vida económica del país. El Banco de la Nación Argentina es de capital totalmente estatal. Es su prioridad la atención a las pequeñas y medianas empresas, como así también asistir a las economías regionales y a toda su gente, inclusive en las localidades alejadas, de los grandes centros y de menor relevancia económica. Esta es una inmensa cantidad de ciudades y pueblos de nuestro hermoso país y también nos representa en el exterior. Nuestro Banco Nación es una referencia indiscutida para todas las argentinas y los argentinos. Quiero desearles a todos los que forman parte de nuestro banco, un muy feliz aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!